Bueno, quiero invitar a todos los jóvenes de educación superior de la región del Maule a que participen del programa Factor Emprendedor. Es un proyecto de apoyo al entorno del emprendimiento y la innovación financiado por Corfo que busca generar habilidades en los estudiantes e incentivarlos a seguir el camino del emprendimiento como una alternativa más de desarrollo profesional. Desde la Fundación INNOA, en conjunto con apoyando esta iniciativa de la Universidad de Talca y INACAP buscamos fortalecer el ecosistema de emprendimiento de la región principalmente buscando que muchos más jóvenes puedan emprender en la región del Maule.